El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Guillierrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora, no se hace responsable por los conceptos emitidos, durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Saludos, y muy buenos días a toda mi gente lotera. Reciban el saludo cordial de este servidor, Rodolfo Gutiérrez, el travieso Daniel. El catorce cuatro cinco uno. Aquí estamos, a través de Radio Popular, once treinta AM, en Barquisimeto, órbita en Maturín, Estado Monagas. También nos escuchamos, por la web, Radio Mundial, rg.net, como también mi pueblo. Estamos en YouTube, el show de las loterías. Bueno, listos para la información de hoy, a ligar la suerte, con el travieso Daniel, y el equipo grande, que nos acompaña, conformado por Fernando González Kerry, sus efemérides, Johnny Rodríguez, el chalanero José Luis Santos, y este servidor, el travieso Daniel. Recordándoles, nuestra suscripción, incluye información para las loterías, la información de los animalitos, la información de María, y además, los domingos, la información para el hipódromo La Rinconada. También a nuestros suscriptores, le enviamos la grabación de este espacio, para que no tengan necesidad de levantarse en horas de la madrugada. El show de las loterías, mi pueblo, para jugar y ganar con el travieso Daniel. Recuerden, esta y todas las noches, a partir de las 10, los clavos mortales del travieso Daniel, los clavos mortales del travieso Daniel, a partir de las 10 de la noche, a través de Radio Popular 1130 AM, y en la web, radiomundialrg.net, llegando en nombre del triple gordo. Está gordísimo, muchas formas de ganar, usted obtiene, jugando y ligando la suerte con el triple gordo. Acertando el par millonario A y el par millonario B, usted se gana 500 mil dólares, además un carro y una camioneta con el triple gordo. También el triple gordo, les tiene muchas, pero muchas formas de ganar. Cómpralo ya, y liga la suerte todos los domingos con el triple gordo. De igual manera, el Kingo Táchira de la lotería del Táchira, la gente jugando, ganando y cobrando con el Kingo Táchira de la lotería del Táchira. Cartón lleno, ricos de nuevo Venezuela, 250 mil dólares. También usted tiene muchas formas de ganar adicional con el Kingo Táchira de la lotería del Táchira. Para las agencias de lotería en Barquisimeto y a nivel nacional, una de las mejores bancas se encuentran acá, es Inversiones, el gran sol de José Gregorio Gallardo. No te lo puedes perder, José Gregorio Gallardo te invita a que trabajes con su organización, donde vas a obtener grandes frutos. Los beneficios, la computadora completamente gratis, el sistema, los altos límites y además el pago inmediato de los premios. No importa donde usted se encuentre, allí llega el servicio de Inversiones, el gran sol. De lunes a sábado, puedes llamar en horas de oficina por CanTV acá en Barquisimeto, 0251, 0251, mi pueblo. Anótalo allí, el 0251-233-2355, 0251-232-7296, por Movistar, 0424-550-7153, por WhatsApp, 0414-350-8965, de Inversiones, el gran sol. Estamos presentándoles el show de las loterías a través de Radio Popular, 11.30 AM en Barquisimeto. El show de las loterías por Popular en la web radiomundialrg.net, órbita en Maturín, Estado, Monegas. Y el show de las loterías, puedes buscarlo en YouTube. En Barquisimeto, llegamos en nombre de la agencia de loterías, el Carmen, Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera, en la calle 42 entre 20 y 21. Única agencia de loterías que abre a partir de las 4 de la mañana. La venta de triple, los animalitos, esto y mucho más, te lo encuentra en Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera. Además, te brinda Don Alirio Cabrera las recargas. Esto es buenísimo. A las 4 de la mañana abriendo, usted puede ir a hacer su recarga respectiva y allí la vas a encontrar. Además, el cafecito, obsequio de la casa, el palito de Cocuy y mucho más en la calle 42 entre 20 y 21. También llegamos en nombre de su agencia de loterías, el imperio de la suerte de Sandro Sánchez. Única agencia de loterías con 60 tripletas diarias. Esto te lo brinda mi pueblo. Sandro Sánchez, en la calle 32 entre 20 y 21. Además, el cafecito Doña Yolanda, también lo encuentras al mayor y al detalle. También llegamos en nombre de su agencia de loterías, Me Salvé del Popular Gocho. En la entrada a las casitas vía Duaca, está el Gocho. La triple M de la suerte, Marcos, María y Mireya, en la clave Punta Can. Carrera 23, esquina calle 12, la clave Punta Can. El gran ganador 2007 de Israel Guedes. En la carrera 30 entre 28 y 29, grandes rifas, grandes tripletas. Gilbert y el pescado les esperan. A que Israel Guedes en el gran ganador 2007. For You, The One For You y la señora Swag. Cuatro grandes agencias de loterías. Rifas de vehículos todos los días. La reciben listas con buenísimos porcentajes. Avenida Vargas, entre carreras 21 y 22. Avenida Vargas, entre 24 y 25. Carrera 22, entre calles 24 y 25. Y en la carrera 30, entre 30 y 31, For You. Si tiene problemas con los frenos, Servi Frenos Barquisibeto de Egar Pereira es la solución. En la calle 33, entre carreras 33 y 34. Buscas un buen pescado, una buena marisquería. Esto te lo brinda Genepesca de Mino Mitrano. Subiendo por el canal lento de la Avenida Venezuela. Esquina calle 36, Genepesca de Mino Mitrano. La Lotería del Zulia, puso a la gente muy loca. Con este juego, señores, llamado La Bola Loca. Cinco bolitas más una y llevas el premio mayor. 500 mil pa' tu casa, pa' tu familia, pa' que lo pases de lo mejor. La Bola, la Bola Loca. Un juego es para todos, aquí juega el que le proveo. La Bola, la Bola Loca. Escucha. Y tienes más, el se le ganaron. Y si te toca, te toca. ¡Juega, juega, juega! Pero juega y baila. La Bola, y cantar otra vez. La Bola Loca. Otra vez. La Bola Loca. Receptora de Loterías 4U, le brinda a las agencias de loterías el servicio de computación, el servicio de sistema para trabajar con todas las loterías, los parlay, los animalitos, todas las jugadas, te la brinda la banca 4U de Juan 4U. En Barquisimeto, Estado Lara, en la Avenida Vargas, entre carreras 24 y 25. También lo puedes ubicar por el 0414-546-4489. Es la banca 4U. En Barquisimeto, es por los loterías la que manda en la carrera 18 con calle 49, la de José Gregorio, con la venta de triples terminales, los distintos prospectos de las loterías, los animalitos, el parlay en bolívares y en dólares, rifa todos los días de moto, también rifa de camionetas. Allí lo encuentras en Loto Sport Loterías, carrera 18 con calle 49 y el bombo de la suerte. Ahí lo vas a encontrar. Disfruta de un cafecito completamente gratis. Y los datos originales del travieso Daniel, los datos de María, el parlay de las grandes ligas en Sport Lot Loterías, la que manda, carrera 18, esquina calle 49. ¡Te esperamos! ¿Se imagina comprar un quino y ganar durante 12 meses con ese mismo cartón, resolviendo por un año? ¿Te refieres a ganar 12 meses consecutivos con un mismo cartón? Kino Táchira les trae una nueva forma de ganar, un nuevo premio especial que llevará muchísima alegría a todos los hogares de Venezuela. Ganar con el premio especial resuelve por un año, es muy sencillo. Acertando el número que identifica tu cartón, ganas 300 dólares por 12 meses. Venezuela, tu Kino Táchira continúa llevando alegría a los hogares venezolanos. Y a partir del próximo lunes, tú podrás ser el feliz ganador de nuestro nuevo premio especial. ¡Resuelve por un año! En Barquisimeto, centro de apuestas, el trébol de la suerte, la que manda en Barriunión, el trébol de la suerte, carrera 1, entre calles 6 y 7 de Barriunión, las jugadas, los triples, los terminales, los animalitos, los parlay, allí lo vas a encontrar, en el trébol de la suerte. Además, puedes jugar vía online, llamando al 0414-560-8717. ¡El trébol de la suerte! Comercializadora Barrios, de Fernando Barrios, recibiendo listas a nivel nacional, con buenísimos porcentajes, el mejor soporte técnico, atención de primera, y lo más importante, el pago inmediato de los premios, le instalan la computadora y todo el sistema electrónico, completamente gratis, en Barquisimeto, calle 48, entre carreras 12 y 13, y a nivel nacional, puedes llamarlo al 0426-557-8156, por Movistar, 0424-502-5666, comercializadora Barrios. Pon a girar la suerte a tu favor y gana con el carrusel millonario. En cada uno de sus 10 sorteos diarios, tienes 4 opciones para cobrar mucho más. Acertando un animalito, ganas 35 a 1. Pegando los dos animalitos, cobras 1.300 veces tu apuesta. Y si además ligas el signo soviacal, te paga 346 veces con un animalito y un signo. Y con los dos animalitos, vas al signo 16.590 por cada bolívar invertido. Pon a girar tu suerte y gana más con el carrusel millonario de la Lotería Internacional de Margarita. Resultados de los animalitos Sorteos del día martes. Carrusel millonario. A las 9 de la mañana en el A, el oso. En el B, el león. El signo Pisces. A las 10 en el A, el perro. En el B, el tigre. El signo Cáncer. A las 11 en el A, la vaca. En la B, ardilla. Y el signo Aries. A las 12 del mediodía. En el A, la jirafa. En el B, el flamingo. El signo Tauro. A la 1 de la tarde. En el A, el pavo. En el B, el mono. El signo Géminis. A las 2 de la tarde. En el A, la cebra. En el B, también salió la cebra. El signo Escorpio. A las 4 de la tarde. En el A, el delfín. En el B, el pato. El signo Géminis. A las 5. En el A, el camello. En el B, el chigüire. El signo Libra. A las 6 de la tarde. En el A, el águila. En el B, el caimán. El signo Géminis. Y a las 7 de la noche. En el A, el caimán. En el B, el burro. El signo Vir. Loto octivo. A las 9 de la mañana. La jirafa. A las 10, el caballo. A las 11, el camello. A las 12, el caimán. A la 1, la ardilla. A las 12, el águila. A las 3, el carnero. A las 4, el gallo. A las 5, el caballo. A las 6, la lapa. Y a las 7, repitió el gallo. La granjita. A las 8 de la mañana. El zorro. A las 9, el mono. A las 10, el oso. A las 11, el camello. A las 12, el león. A la 1, la culebra. A las 12, el cerdo. A las 3, el caimán. A las 4, el samuro. A las 5, repitió el camello. Triple Gordo está más gordo que nunca. El ticket color morado por el mismo precio. Viene con carros, camionetas y camiones. Juega y gana. Línea en 2.000 dólares. Un vehículo y una camioneta. Juega Triple Gordo y vive la emoción millonaria. Martín Barradas, el popular Martín Valiente. Le brinda a las agencias de loterías la atención que usted necesita para funcionar y vender triples, terminales, animalitos, parley y todo tipo de deporte trabajando a nivel nacional. Seriedad y responsabilidad te brinda Martín Valiente. Ubícalo por el 0414-513-4510 en Barquisimeto, Estado Lara y a nivel nacional. Resultados de las loterías. Sorteos del día martes. Zamorano al mediodía 023-748 Sagitario. En la tarde 928-269 Tauro. En la noche 790-258 Capricornio. Zulia al mediodía 237-616-650 Leo. En la tarde 038-603-810 Sagitario. En la noche 889-105-091 Virgo. Caracas al mediodía 682-087-792 Leo. En la tarde 189-350-483 Acuario. En la noche 742-400-636 Libra. Caliente al mediodía 514-103-327 Scorpio. En la tarde 697-012-200 Cáncer. En la noche 704-716-233 Sagitario. Chance al mediodía 071-326-697 Virgo. En la tarde 187-460-293 Leo. En la noche 041-285-492 Acuario. Gana con cartón lleno 250 mil dólares y una camioneta a cero kilómetro. Si 7, 6 o 5 números coinciden con la tabla de bingo, ganas premios a montón. Al acertar 4 números formando cruz pequeña o 4 esquinas, ganas también. Y ganas con 3 aciertos formando línea o columna. Premios por todas partes. Gánate un carro y hasta 20 mil dólares al instante. Claro y raspado. Es Kingo, el juego rey. De lunes a viernes, de 6 y 30 a 7 de la mañana, el show de las loterías. Con la mejor información en la lotería. Además, invitados especiales para toda Venezuela. Continuamos llevándoles el show de las loterías, mi pueblo. Sintonía total a nivel nacional. Por órbito 88.5 FM. Está mandando en Maturín el show de las loterías por Popular 1130 AM en Barquisimeto. En YouTube busca el show de las loterías. Escúchalo también en vivo por la web radiomundialrg.net. Escúchalo en la web Radio Popular 1130 AM en Barquisimeto. Aquí estamos y aquí seguimos llevándoles el show de las loterías. Ayer, nuevamente, Carlos Marullo. Hubo fiesta. Con nuestra información, respondió el 901 para mis suscriptores Permuten Zulia. Y el especial, que era el 718, Permuten Chance. En los animalitos respondió el 31, que era lo más fijo del travieso, Daniel, en lotoactivo. María en la suscripción. Les indicó el 308. Salió en Permuten Zulia. Y en los animalitos. Les indicó el 22. Y salió tres veces el 22. Que arrase lo que hace María. El palillo no se quedó atrás. Indicó el 605. Permuten Zulia. Les indicó el 28 en los animalitos. Reventó el 28 en la granjita. El travieso, Daniel. Este servidor les dio el 36. Respondió el 36 como información abierta en el espacio de ayer en la mañana. María en el programa de La Bola Loca. ¿Cómo se escucha La Bola Loca? María les dedicó el 15. Reventó el 15. Les indicó el 05. Salió el 05. Los dos regalos de María en el espacio de La Bola Loca. Que lo puedes escuchar por Popular, por Caroní, por Órbita, en la web. Lo puedes buscar en YouTube. La Bola Loca lo volvió a hacer María. Y con respecto al carrusel del carrusel millonario, María les indicó el 6-3-2. Reventó Permuten Táchira. Y el 0-1 reventó en Loto Activo. Llega para todos ustedes la información de Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Rolfo Gutiérrez y a todo el equipo ganador del show de las loterías para jugar y ganar con el show de las loterías. Bueno, ayer, 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 volvimos a correr ayer con el Loto Activo. Con el 35, la Jirafa, en el primer sorteo, a las 9 de la mañana en el Loto Activo. Y con el 32, la Ardilla, a la 1 de la tarde en el Loto Activo. Todos veces, cobramos ayer en el Loto Activo. 35, la Jirafa, 32, la Ardilla. ¿Escucharon el 16, el oso, el 16, el oso, el 16, el oso, el 16, el oso, el 16, el oso? El 25, la Gallina, 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 el 25, la Gallina. Anote, Loto Activo, 32, la Ardilla, 32, la Ardilla, el 32, la Ardilla, el 32, la Ardilla, el 32, la Ardilla. Y el 36, la culebra, el 36, la culebra, el 36, la culebra, el 36, la culebra, el 36, la culebra. Pero, de esos cuatro animalitos, uno solito es el más fuerte para el autoactivo. Anótate. 0412. 1348604. 0412. 1348604. Para la suscripción. Te voy a dar un animalito fuerte para el auto y la tripleta. Granita. Anótate. El 12, el cabello, el 12, el cabello, el 12, el cabello, el 12, el cabello, el 18, el burro, el 18, el burro, el 18, el burro, el 18, el burro, el 18, el burro. El B32, la ardilla, el 32, la ardilla, el 32, la ardilla, el 32, la ardilla. Y el 35, la grafa, el 35, la grafa, el 35, la grafa, el 35, la grafa, el 35, la grafa. Pero, de esos 4 animalitos, uno solito es más fuerte para la granjita Anótate, 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Se les va a dar, se les va a indicar, se les va a señalar Cuál es el único animalito fuerte para la granjita Entre el 12, el caballo, el 18, el burro, el 32, la ardilla, el 35, la girafa Uno solito, entre esos 4 con mucha fuerza Y la tripleta, pendiente Guacharo, activo Ayer cobramos con el 72, el gorila, a las 10 de la mañana Anótate para hoy, Guacharo, activo 37-39-6-1-7-4-37-39-6-1-7-4-37-39-6-1-7-4-37-39 6-1-7-4, Guacharo activo Pero, de esos 4 animalitos, uno solito El más fuerte para el Guacharo activo Anótate, 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Tremendo triple derechito le dimos ayer 2-8-5, 2-8-5, 2-8-5 Derechito para toda mi gente Por aquí le regalamos el 85 Por aquí le regalamos 8-3, 8-5 y 8-6 Y el terminal del 8-5 era el 2-8-5 Derechito para todos nuestros suscriptores Y toda mi gente se llenó Con ese triple derechito con lotería Y todo, 2-8-5 para el triple chance B de la noche Para hoy viene por los 90 Para hoy viene por los 90 Anótese Va a recibir los triples Va a recibir los terminales Y viene por los 90 Para el triple chance Ahí ve de la 1 de la tarde Anótese, anótese, anótese 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Parle ganador Ayer martes 21 de noviembre Otro Parle ganador De 6 logros Les indicamos La alta de Inglaterra Sub-21 Que hizo 3 goles Derrotó 3-0 a Irlanda del Norte La alta Del Colving Town Que cayó derrotado 3-0 con el Sub-Burri La alta en más 2,5 Y la alta De Países Bajos En más 3,5 Tenía que ser 4 goles Y Países Bajos Derrotó 6-0 a Gibraltar Ese fue el primer Parle 3 logros El segundo Lo completamos Con 3 logros más Notting Notting Forre Sub-21 Hizo 2 goles Y Accrington hizo un gol Ambos anotan Y el Sturber A ganar menos Un gol y medio Ganó 3-0 a Longington Y el McLeckfield A ganar menos Un gol y medio Ganó 6-0 a Longington Aterton Collieris Pendiente con esos Parle ganadores NBA Baloncesto El mejor baloncesto del mundo NHL Y Fútbol Mundial Anótate 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Salud Y suerte para todos Continuamos Llevándoles el show El show El show De las loterías Carlos Marullo Giovanni Cañizales Pedro Lara Que arrase la información De ayer No pierdan tiempo No den ventaja Para jugar y ganar El travieso Daniel 0-4-12 534-7511 La suscripción Del travieso Daniel ¿Quieres trabajar Con una banca Ser y responsable? Ahí están los servicios De José Gregorio Gallardo Tremenda banca Inversiones El gran sol De José Gregorio Gallardo Para trabajar Y cobrar Seguro José Gregorio Gallardo Vendiendo en sus agencias La bola loca Y el carrusel millonario Tremendo Tremenda oportunidad O tremenda oportunidad La que usted tiene de ganar Con el carrusel millonario Búsquelo en sus agencias favoritas Y las que trabajan Con José Gregorio Gallardo Ahí está a la venta Para ustedes La bola loca El carrusel millonario Y los distintos animalitos Y las distintas loterías Les recuerdo también Este viernes y sábado Se van dos motos En For You De Juan For You Y la señora Swag Además de recibir listas Con buenos porcentajes Trabajan Para el beneplácito De todos ustedes Con su ticket perdedor Participa Por la moto Cero kilómetros Este viernes Carrera 22 Entre 24 y 25 El sábado En la avenida Vargas Entre 21 y 22 Agencias de lotería For You De Juan For You Y la señora Swag ¿Quieres ganar? ¿Quieres suscribirte Con el travieso Daniel? La información de María La información de Gregorio Bonilla La información del palillo La información del travieso Daniel Allí la vas a encontrar En la suscripción Del travieso Daniel 0412 534 7511 La suscripción Del travieso Daniel Martín Valiente Otro de los grandes A nivel nacional Es Martín Valiente El popular Martín También le instala el sistema Y todo lo que usted desee Pendiente en las cuñas En los comerciales Ahí están los números telefónicos De Martín Valiente E igualmente La comercializadora Barrio De Fernando Barrio También trabajando a nivel nacional Le montan el sistema Y todo lo que usted necesita Con Fernando Barrio Mi regalito abierto Para hoy miércoles Vamos a indicarles Como regalo abierto El 297 297 En los animalitos 06 Y 02 Que haya suerte Que la pasen de lo mejor Y sigan disfrutando Del show de las loterías Búscalo también en YouTube El show de las loterías Y esta noche Al finalizar el encuentro Del Magallanes Los clavos mortales Del travieso Daniel Adelante Chalanero Para cerrar el espacio Muchas gracias Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz miércoles Y muy buenos días A toda la gente Que nos escucha A través del show De las loterías A nivel nacional Contentos y felices De estar una mañana más Con todos ustedes Para llevar nuestra orientación Nuestro pronóstico Y por supuesto Para felicitar A todos los suscriptores Del Chalanero Cuando ayer El solo Solito Solo Se los vengo diciendo La semana pasada Todo el mundo ganó Nos limpiaron el domingo Comenzamos Ayer martes Sencillamente espectacular Primero Nos activamos Con ese datazo De última hora Como era el caballo 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 Y el caballo Salía allí Para todos ustedes En loto activo A las 10 de la mañana Caballo Caballo Como el datazo De última hora Pero lo mejor De lo mejor Todo estaba preparado Todo estaba listo Para el solo Solito Solo Que sabroso Es cuando te dicen Una lotería Loto activo Un sorteo 4 de la tarde Un animalito El gallo Y que salía El gallo A las 4 de la tarde En loto activo Esa es la diferencia Ganaron en la mañana Con el dato Del caballo Y ganaron Con el solo Solito Solo Del gallo En loto activo Lo mejor Nos faltó Un poquito De suerte Cuando le estábamos Indicando El 527 527 Triple Y permuta Zulia A De las 12 Y 45 Y salía 237 Estamos A una pestaña Para pegar el triple Estamos Casi Casi Para pegar el triple Y hoy miércoles No va a ser La excepción Felicitaciones Y sigue Si ayer Ganamos Con el solo Solito Solo Del gallo Yo no me quiero Imaginar Lo que le tenemos Esta tarde De un solo Solito Solo Para jugar Con todos Ustedes Uno solo Solito Solo Así que Si usted Se quiere Suscribir Si usted Quiere ganar Como están Ganando Toda la gente Del grupo Selecto Del chalanero Es muy fácil 0414 348 05 42 0414 348 05 42 0414 348 05 42 Animalito Dato de última hora Así como el caballo Ayer en la mañana El solo Solito Solo Un solo Animalito Una sola jugada Una sola lotería Como el gallo Y los triples Se los dije Ayer Y se los vuelvo A repetir Estamos Vamos a la casa No de uno De dos triples Antes del sábado Queremos Comenzar diciembre Con real Con plata Para asegurar Todo lo que vamos A gastar En diciembre Si tú te quieres Suscribir Ya lo sabes Lo que tienes Que hacer Al 0414 348 0542 0542 Caliente Chivo Venado Venado Chivo Rompebanca Perro Burro Burro Perro Dato atrasado León Cebra Cebra León Más vendido Paloma Rana Rana Paloma En las loterías La serie del 20 Al 29 20 24 Triple caliente Terminar caliente 29 Morocho 22 11 11 22 Ahí lo tienen Si usted quiere ganar Animalitos Triples Caballos Usted debe marcar este servidor Y formar parte del grupo selecto Hoy Nos gusta un buen triple Hoy Nos gusta uno solo Solito solo Para esta tarde Así como le gustan a todos mis suscriptores Que tengan un feliz Miércoles Y la invitación Es para mañana jueves Cuando nuevamente estaremos con todos ustedes A través de Este prestigioso programa Feliz día Venezuela De lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la mañana El show de las loterías Con la mejor información en la lotería Además Invitados especiales